Ja, 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 yeah, este poner Black Joe, madafaka, un plato city perros, es el Croer, N-W-A, record, así nomás, yeah, fraa Y what's up bro, como suena mío, este beat que suene más malo, como Rolando y sorprende Estilo muy castante, retrocede competencia, se miran chiquititos cuando mira mi presencia Yo me mido con chavales, muy farsas de malete, no salen de su house, castigados es su chante Nivel muy de barrio, con la liga desatada, vato no sabe nada más, fletada la jugada Yo sigo tranquilito, como te lo explico, pa' que quede claro y cierren tu pichocito Yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé qué es lo que clama, lo único que sé es que tu ruca rico, mamá Oh, creo que di un golpe bajo, le sigo mejorando pa' no irme para abajo Me vengo cantando, rimando buena shit, acabo ameando a homie y no puede encontrar a mí Yo no sé qué es lo que busca, porque sigue tirando, pero envidioso, siga ladrando Que voy en pleno vuelo, sin pleno aterrizaje, jaque mate guaja, aquí su rap se deshace Yo no sé qué es lo que busca, porque sigue tirando, pero envidioso, siga ladrando Que voy en pleno vuelo, sin pleno aterrizaje, jaque mate guaja, aquí su rap se deshace La bestia cobró vida, despertó de su sueño Lo mío suena bello porque le meto empeño La máquina es activa, fina esquina hacia arriba Exploto las bocinas sobre la tarima No presumo ni las garras ni las repros de YouTube Presumo mi humildad llamado el Black June Este poner madafaco, blato city, piel morena Atascado como un mapa de la cinta penalera A copa, mala fama, mala maña camarada No se tire al rama de puta, me la difama Así que tranquis bro, te escuché la buena crema Déjese de mamadas que cargamos una trema Siga, siga tirando, siga, siga envidrando Sigo decapitando al mando de mi barco Piratas, malacar, milagras, mil paisajes Fumando de la valla, son de a dos por las tachas Yo no sé qué es lo que busca porque sigue tirando Pero envidioso, siga ladrando Que voy en pleno vuelo, sin pleno aterrizaje Jaque, mate, guaje, aquí su rap se deshace Yo no sé qué es lo que busca porque sigue tirando Pero envidioso, siga ladrando Que voy en pleno vuelo, sin pleno aterrizaje Jaque, mate, guaje, aquí su rap se deshace No se sienta No se sita No se sita No se sita Gracias por ver el video.